Al menos una persona ha fallecido y más de 60 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna con material inflamable en la autovía de la ciudad italiana de Bologna. Las autoridades no descartan que este balance provisional de víctimas mortales aumente en las próximas horas y los bomberos se han limitado a señalar que han verificado la presencia de víctimas en el lugar del incidente. El camión explotó en el barrio bolognés de Borgo Panigale, cerca del aeropuerto, y afectó a otros vehículos de un concesionario cercano que también explotaron. Como resultado se han registrado al menos 67 heridos de diversa consideración y dos de ellos revisten quemaduras de gravedad mientras que el conductor del vehículo permanece desaparecido. La explosión además provocó el derrumbe parcial de un paso elevado de la autovía y generó un enorme socavón. Las autoridades italianas han cortado la circulación y recomiendan no acercarse a la zona donde se ha desplegado un dispositivo en busca de posibles víctimas mortales que algunos medios locales ya elevan a tres.